Lo que estabas haciendo, bajar, vale, la tabla, a ver, esa tabla un poquito más alineada, esta es tu tabla, vale, desde aquí, baja a chaturanga como sepas, bueno, ya mejora mucho, eh. Vale, vuelve a hacer desde el perro boca abajo, manteniendo ese bloque ahí, ¿ves como te adiestra también los pies? Que ya no los separas tanto, vale, adelanta un pasito con los pies y ahora abre bien tu pecho, abre el pecho, abre el pecho me refiero a húndelo hacia el suelo, baja la cabeza, ah, vale, que vas a hacer el astangana más cara, a ver el astangana más cara como te sale ahora, si hace falta rodillas primero, ¡eh, esos codos! ¡Uy, esos codos! Venga, otra vez, perro boca abajo, ese bloque ahí sujeto porque te enseña a separar los pies en la distancia buena, rodillas, al suelo, muy bien esa tabla ahora, codos pegaditos al cuerpo, mejor, vale, ahora vuelves a hacerlo pero haces pausa en el astangana más cara, muy bien esa subida también codos pegaditos, codos pegaditos, no bajes la pelvis todavía, quédate ahí, vale, ajusta la postura, aleja hombros de orejas, sigue manteniendo el bloque ahí, consciente, vale, ahora empuja el suelo y empuja luego con las caderas, ¡ah, ahora! los empeines empujan en el suelo cuando estás en Buyangasana, los empeines empujan, el suelo, el suelo no, no, los deditos esos, los empeines ahí, vale, pues ya lo tienes ¡Gracias! ¡Gracias!